Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te presento la información de resumen semanal. Se disculparon tanto el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, como el rector de la universidad, Luis Felipe Guerrero Agripino, con estudiantes de la Universidad de Guanajuato y mujeres víctimas de violencia. Públicamente ofrezco una disculpa por ello, una disculpa a cada estudiante, a cada mujer, a cada persona universitaria que ha padecido o padece violencia de género. A nombre del Estado de Guanajuato les ofrezco una disculpa pública a las víctimas de violencia de género, alumnas y alumnos, por las omisiones que hayan podido existir en los procesos de seguimiento de sus casos. La disculpa era parte del pliego petitorio que los estudiantes presentaron a dichas autoridades, así como al alcalde capitalino Alejandro Navarro y el fiscal general del Estado, Carlos Amarripa Aguirre, quienes también firmaron el documento. Tras las disculpas y firmas del convenio, los estudiantes en Guanajuato, capital, levantaron el paro. Sin embargo, en la ciudad de León se mantuvo la protesta ante la inacción del alcalde Héctor López Santillana, a quien los estudiantes emplazaron para firmar los acuerdos que exigían. Finalmente, el alcalde los firmó, pero sin reunirse con los estudiantes, y se convocó a mesas de trabajo entre la autoridad municipal y los universitarios, que hasta el momento no han definido si el paro se levanta o se mantiene. Jonathan N. fue vinculado a proceso como presunto responsable del feminicidio de Ana Daniela Vega González, quien fuera estudiante de biología experimental en la Universidad de Guanajuato y de quien su muerte desencadenó la serie de protestas que se vivieron la semana pasada. El inculpado permanecerá en prisión preventiva en tanto se realizan las primeras investigaciones. El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato propuso modificar sus estatutos para sancionar con hasta seis meses de suspensión de derechos sindicales a quien denuncie acoso y no lo pruebe. A quien sí se le comprobara el acoso, se le suspenderían solo tres meses. Finalmente, esta propuesta fue rechazada. Los cuerpos de cuatro personas fueron hallados en una fosa clandestina ubicada en la comunidad San Vicente. Trascendió que el hallazgo ocurrió el martes y una vez confirmado por los elementos de la policía municipal, el área fue delimitada. Se trataría de dos hombres y dos mujeres, esto de acuerdo con información extraoficial, cuyos restos estaban enterrados. Esta es la segunda fosa encontrada en el municipio de Irapuato en menos de una semana. Un comando atacó las instalaciones de la policía en el municipio de Villagrán. Ahí murieron tres oficiales y uno quedó herido. Además, el grupo armado se llevó a otros cinco oficiales y un juez calificador. Cinco cadáveres en bolsas plásticas fueron abandonados sobre la carretera Panamericana casi al llegar a Villagrán. Se especula la posibilidad de que estos cuerpos correspondan a los de los oficiales plagiados de la dirección de policía en días pasados en el municipio de Villagrán. A partir del próximo año, aquellas personas que acosen sexualmente en la vía pública de Guanajuato Capital, incluido el transporte público, serán sancionados con multas que podrían llegar hasta los 5 mil pesos o bien un arresto de 36 horas, además de que obligadamente tendrían que tomar un curso de educación sexual y cívica. A un año del asesinato del joven migrante Leonardo Reyes Cayente en el municipio de San Miguel de Allende, en circunstancias poco claras por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, su caso sigue estancado y su familia no encuentra paz ni justicia. Guadalupe Cayente Moreno, madre del joven, asegura que no descansará hasta limpiar el nombre de su hijo, quien fue acusado por la autoridad estatal de ser un delincuente. El presidente del Observatorio Ciudadano de León e integrante de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia falleció este sábado. A través de redes sociales se informó de su deceso, que posteriormente fue confirmado por sus colaboradores. Las causas de la muerte son aparentemente naturales. Recuerda que los detalles los puedes verificar en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y el lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información.